Hola a todos, vamos a un capítulo más de How To Take Off Your Mask La novela visual que está en Steam La última vez jugué el prólogo Y ahora supongo que vamos a ir por el capítulo 1 Creo que el volumen está muy alto, ¿no? Ya lo bajamos a ver qué tal Muy bien, vamos a cargar la partida Entonces, vamos a jugar el prólogo Perdón, ya jugamos el prólogo Ahora toca el capítulo 1 De la... Historia, como acá dice Empezar la historia, ¿sí? A ver... Capítulo 1 A ver, ¿en qué nos quedamos? En que la protagonista ya se transformó En esta especie de híbrido humanoide gato-mujer Y paralelo a esto Hay una organización del Estado Con un grupo paramilitar Que está cazando a estas personas Para expulsarlas del país o algo así No sabemos si les hacen algo más o no Pero básicamente Ese es el... La tramilla que hay Esta chica es panadera Vive con su abuela Tiene un mejor amigo Que parece que es un sonso Y... Y hay otro amigo más por ahí Que... Que es como... Tiene un trato muy... Como que de nieto bueno Aunque parece que no es familiar De la abuela de esta chica Entonces, nos hemos transformado en la gata Y acabamos de escapar de nuestra casa Porque no queremos que la abuela nos vea Y nos acabamos de sacar la mierda, parece Sí Nos acabamos de sacar la mierda Uy Y hemos caído encima de alguien ¿Quién es? O sea, ve al hombre que estaba debajo de mí ¿Qué? ¿Será? No importa cuánto lo viera Ese hombre era Ronan ¿Ronan? Que conozco una de esas... ¿Qué? El Ronan que conozco no usa esos uniformes Uy Rápidamente di la vuelta y comencé a correr Ronan es el mejor amigo, pues El que conocimos en el capítulo... En el prólogo Este es el capítulo 1 Y... Era un chico de la edad de ella Y parece que este es un Ronan más grande No sé si han pasado años En plena transformación Ouch Hermanazo La señorita se ha desmayado ¿Qué deberíamos hacer? Suspira Mi nombre es Lilia Soy una panadera y vivo felizmente cada día de mi vida Esto es como algo de nuevo del prólogo Porque eso es lo que nos dijeron en el prólogo ¿No has pensado? ¿No has pensado? ¿Qué? Ah, ya me acordé, de verdad Que en el prólogo Un gato negro Que parecía como el de Sailor Moon Se nos cruzó Y parece que nos echó una maldición O nos advirtió de una maldición Ahí está Una de Lucretia O Lucretia Es esta transformación de humano gato Y él es el Ronan original Tú no eres Lilia Mi hijita no tiene una cola Bueno, parece que la mía está en una especie de Encrucijada Hasta ahora no hacemos nada Todo esto es novela visual Simplemente pasamos los textos Hasta ahora no tenemos No nos dejan hacer Ningún Ningún comando o algo Para intervenir en el juego Ey, ¿estás despierta? Cálmate aquí Aquí estás a salvo, por cierto ¿Por qué estás aquí afuera Vistiendo solo ropa Para dormir? O sea, una pijama Entré en pánico Olvidé cambiarme de ropa ¿Me tienes miedo? Ok, este Ronan como adulto Parece que es como un policía Porque el anterior Ronan es como un recader O sea, es el que se encarga de llevar mercancía de un lugar a otro Fue una sorpresa encontrarte Ya que tenía tiempo sin ver a una Lucrecia ¿Estás escondiéndote? De verdad, Ronan Su comportamiento es completamente distinto al usual Dos hombres y una señorita en un cuarto Así comienzan las ¿Quién es ese tipo tan sospechoso? Llámame hermanazo Hermanazo, ¿por qué? Mejor dejo de hacer más preguntas al respecto Vamos a mantener los nombres que nos da el juego ¿Ok? Lía Para que además tenga más sentido con la pronunciación que le hacen No perder el roleo La forma de hablar de una Lucrecia es distinta a una persona a otra Algunos hablan como los humanos Pero otros dicen ña al final de sus oraciones Hay muchas variaciones ¿Qué es lo que se trata de los niños? Ah, él es como un amigo de esta ciudad Ah, estamos en la casa del chico alto De Mars ¿Puedo hablar de las cosas? ¿Qué es lo que se llama Lucrecia? ¿Qué es lo que se llama Lucrecia? ¿Puedo ser que se ha acercado solo? Uy, se acercó mucho Ah, mira, estas son opciones Ah, para poder ver la imagen completa Y en menú Diario carga, guardar Ah, por fin vamos a guardar En slot 1 Ok, regresar Regresar Acaricció mi cabeza gentilmente Era sorprendente que no lo odiara Por tratarme como una niña Se voltearon los papeles Ya saben esta forma cuando desperté Hasta ayer no había ocurrido nada extraño Ya les he explicado todo lo que pasó ¿Cómo ocurrió esto de transformarse en gata? ¿Una humana se transformó en una Lucrecia? Ya veo Así que tu familia no te dijo nada Antes de despertar Antes de despertaras Y por eso entraste en pánico ¿Qué? ¿Qué quiere decir hermanazo? Yo creo que eso de hermanazo es una mala traducción Big bro debe ser ¿No? Como gran hermano Una cosa así Oh, mira Hijos mestizos O sea Ya, vamos a leer Hay un montón de casos Como este Casos de familiares Que evitan decirle a sus hijos Mestizos Que tienen sangre de Lucrecia Espero que nunca despierten Como tú despertaste Esperan que nunca despiertes Como tú despertaste Mestizos ¿Despertar? ¿Tú tampoco sabes nada al respecto? El hijo de un El hijo de un humano Y una Lucrecia Será En un principio Como los demás humanos Pero algún día Algo tornará Su transformación A Lucrecia Es como una enfermedad Que sale de la nada O una condición Pongámoslo en una condición No pongamos una enfermedad ¿Soy una mestiza? No puedo creerlo Ah, por fin Tenemos opciones Yo creo que esta es una chica Más fuerte ¿No? Por lo que vimos Hace un momento Así que vamos a poner Como molestarse Como negación ¿No? Además de la primera etapa ¿No? La negación Antes de la aceptación Me abrazó Sin medir Sin Sin mediar palabras Perdón Uy Fue muy cerca otra vez Tranquilo hermano Tranquilo Cálmate Todo está bien Aunque él dijera eso Sabía que nada estaba bien Pero De alguna forma Sus palabras me tranquilizaron ¿Ya lograste calmarte? Quedarte en silencio Bueno Chica buena Es como si fuéramos ¿Qué? Como si fuéramos Cambiado Ah Es como si hubiéramos Cambiado los papeles Claro Es lo que estaba diciendo Al comienzo Que el personaje de Roland Al comienzo Era como un niño Inmaduro Sonso Tonto Y ella era como Como la Sundere Como la La chica ruda Mala Seria Subreprotectora Del amigo de la infancia Claro Puedo entender Que como que te despiertes Siendo gato Pero no entiendo Por qué El mejor amigo Ha crecido De la nada Es como si hubiera pasado El tiempo Parece que es la abuela La abuela de Lía Si presto atención Si que se parece A Ronan Pero al mismo tiempo No parece A Ronan En nada Responder Claro Queremos respuestas Ronan Nunca ha sido tan curioso Y ese Ronan nunca ha sido tan curioso Y ese uniforme Así que es un guardia de la ciudad ¿He? O qué O? O Al final de la mañana O Estaba en설ir A la muerte Como que estoy en la casa Y luego Ayer Ayer ¿Qué diría a mi abuela si me ve así? No puedo aceptar el hecho de que uno de mis padres sea un Lucritias Ah, es que ella explicó algo de que sus padres murieron, ¿no? O nunca conoció a sus padres o algo así ¿Todavía no puedes creerlo? Es cierto que no sé mucho acerca de mis padres Pero que uno de ellos sea una Lucritia Qué loco, ¿no? Tirar con una mujer gato o con un hombre gato Acto seguido acarició gentilmente a mí Oye, este pata es un aprovechado totalmente ¿Qué haces tan cerca otra vez? Bueno, le gusta No, 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 no Y eso me hacía preguntarme si de verdad eran la misma persona Claro, no tiene sentido Esperemos que aparezca Ronan Y este sea su hermano mayor o su papá No sé, pues ¿Cuánto tiempo llevas ahí, hermanazo? Mala traducción Debería ser Big Bro Parece que ha llegado el día, hermano ¿El día de qué? ¿Qué ocurre? Mars parece que ha llegado el día, hermano Ok, no quiero ver esto Mi mamá pregunta por ti Y quiere ver A esta linda señorita Ya lo está jodiendo ¿Se siente esa angustiada? ¿Otra vez se acercó? Uy, ¿qué le pasa? ¿Me tomó de la mano? Cielos, ¿qué me pasa? Si no soy yo Aún así No podía negarme No podía rechazarlo ¿Era tan extraño? Estamos en una tienda o algo así Otra vez el muñequito este Al bajar Observé el lugar Harina, huevos Será que ese lugar es... Ok, vende provisiones de cocina La tienda sudorosa donde trabajaba Ronan Sudorosa Claro, en el prólogo él dijo eso, ¿no? Es que trabajaba en una tienda sudorosa ¿Será que ese es el mismo Ronan? ¿No? ¿No? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No hay nada No te molestes, amigo Uy, la mamá Pero parece que en esta realidad no pasa nada malo con los humanos gatos, ¿no? Se supone que en la anterior estaban hablando de que estaban en el prólogo Estaban explicando que había una organización paramilitar o algo así Que estaba buscando a estos Lucrecios para expulsarlos del país O algo así Y acá parece que no hay problema ¿Ya? Ah, te olvidaste, hermano Ah, es peligroso, dice No es necesario Correr rápidamente sin darle oportunidad para responder Rapidito, rapidito Muy bien, cambiamos de locación No, es la misma locación Pero si nos caímos Hemos debido estar ahí nomás, ¿no? Ah, no, porque nos han llevado a la casa de él Me las arreglé que llegara al día sin que nadie me viera Pero... ¿Qué debería decirle a mi abuela? ¿Mestiza? ¿Será cierto? La abuela debe saber, ¿no? Uy, ahí está Entra Qué incómodo Parece que ella sabe todo ¿Tú sabes quién soy? ¿Yo? ¿Quién soy? No, 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 ¿verdad? ¿Esto malo? Se acerca y la abracé fuertemente Me acerqué y la abracé fuertemente Parece que es mentira eso De que uno de los padres era un gato Ok, descartamos a la mamá, parece Ok Uy, perdón ¿Ese era papá? Así que si era No digo que las Lucrecias sean malos Sin embargo, es un hecho Que muchas personas no piensan lo mismo De ellos O sea, este es un tema de racismo Básicamente Le advertí que la convivencia Sería difícil, pero Aria O sea, la hija, la mamá de la protagonista Insistió que no sería feliz sin él Abuela ¿Todavía odias a papá? ¿Cómo regresas a la normalidad? Ok, hay solución Debe ser algo más sentimental Cada persona reacciona distinto a cada cosa Entonces Tendríamos que encontrar eso No sé Esa experiencia Que haga que volvamos a ser humanos ¿Cuál era el detonante de papá? Él se transformaba Cuando perdía La conciencia ¿Pero qué pasó? ¿Por qué nos transformamos? ¿Demos pasos hacia atrás? Supongo, ¿no? Le metió un lapo Para ver si se transforma Uy, llegó el Ronan original Esta voz ¿Qué? Lo lamento Algunas cosas ocurrieron ¿Y qué? Tropezó y cayó al suelo Regando la harina por todas partes No puedo ver nada Lilia Mira, pero limpia tu desastre Amigo, caballero Uy, ¿realizamos? Ah, mira O sea, estornudó y regresamos a la normalidad Qué raro Oh, ¿tiene un gemelo? ¿O un hermano mayor? Parece que gemelo, ¿no? Al llegar Al llegar La mañana Miren mis manos nerviosamente Sí, logré despertar De mi forma normal Ok, es hora de trabajar Bueno, pasó el problema, ¿no? Pero yo no entiendo ¿Cómo es esto de que De que Ronan es su amigo de la infancia Pero nunca supo que tenía Un hermano mayor? ¿O un gemelo? No tiene sentido hasta ahora Espero que no lo expliquen Ahí llega como El tarazo de mierda Aléjate un poco hermano Oh, pero ya sé lo que va a pasar aquí O sea, cada vez que vea a este huevón Vamos a ser personas normales Y cada vez que encontremos al hermano mayor O al Ronan 2 Vamos a estar como Transformados de gatos Entonces Ahí va a haber como Como un problema de que Los dos se enamoran de la misma persona Pero al mismo tiempo no Vamos a ver Vamos a ver Está interesante Está pasando un avión Arriba de la casa El maduro Ronan Que conocí a Ger Tal vez solo haya sido Una alucinación No creo hermano he dicho tal vez ¿No en este huevo Que exista Obviamente ¿Alberta Total ¿Qué Sonido Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. este sí es un peleador de nsk final del capítulo 1 muy bien cada capítulo de unos 40 minutos o media hora al parecer muy bien muy bien muy bien bueno gente entonces lo dejo aquí vamos a guardar muy bien auto mejor no pongo eso tengo miedo de cagarla muy bien entonces lo dejo aquí final del capítulo 1 logro desbloqueado y hemos a ver no sé a qué se refiere esto exactamente pero amor obviamente es la relación sentimental que vamos progresando con el amigo ronan y no estoy seguro de esta barra no sé si si llegamos a la totalidad de la derecha nos vamos a transformar en para siempre en la gata no sé no sé vamos a poner no porque la vamos a dejar acá capítulo 1 terminado de how to take off your mask y nada en el siguiente capítulo vamos a ver el capítulo 2 chao chao me despido hablaos y y y